Ven conmigo a jugar Baby no hay nadie en la casa Y me quiero por tan mal Yo adelante y tú atrás Para atrás, atrás, atrás Va adelante y para atrás Para atrás, atrás, atrás Yo adelante y tú atrás Para atrás, atrás, atrás Va adelante y para atrás Para atrás, atrás, atrás Baby no hay nadie en mi casa Ven conmigo a jugar Baby no hay nadie en mi casa Ven conmigo a jugar Baby no hay nadie en la casa Y me quiero por tan mal